Cuba Información Cuba ha obtenido una victoria histórica frente a Estados Unidos. Ha derrotado sin paliativos el intento de provocar hambre y desesperación en el pueblo cubano como estrategia para provocar su levantamiento contra la revolución. El bloqueo ha sido un fracaso, reconocía el propio presidente Barack Obama. La mal llamada disidencia cubana y la ultraderecha de Miami están rabiosas y tildan a Obama de traidor. Pero esta frustración es notoria no solo en estos ámbitos extremos. También llega a los centros del poder mediático internacional. Centenares de espacios de prensa, radio y televisión han sido copados estos días por tertulianos, articulistas y personajes varios contrarios a la revolución cubana. Jamás en los últimos años se habían concentrado en los grandes diarios tantos artículos de opinión atacando al sistema político de Cuba o tantas entrevistas a migrantes cubanos contrarios a su gobierno. Y lo más curioso, el mensaje central de estos artículos y reportajes no es la necesidad de acabar con el bloqueo económico de Estados Unidos que sigue afectando a los derechos básicos de la población cubana, sino la exigencia de que existan determinados cambios políticos en la isla. El objetivo es claro, tapar como sea, el hecho noticioso del reconocimiento de su derrota por parte de la Casa Blanca y el de la victoria histórica, rotunda y sin paliativos de la resistencia de Cuba frente a su estrategia de guerra. Entre las decenas de artículos de opinión destacan tesis tan imaginativas como la que sostienen al unísono el excanciller mexicano Jorge Castañeda, el exministro venezolano Moisés Naim y supuestos expertos de universidades norteamericanas como Eric Langer, que explican el acuerdo Cuba-Estados Unidos por la bajada internacional de precios del petróleo. Esta bajada, que afecta a los ingresos de Venezuela, habría obligado a Cuba a dejar solo a su aliado político y principal socio comercial. Una tesis sin base alguna, porque esos mismos diarios nos cuentan que las negociaciones para el acuerdo Cuba-Estados Unidos han llevado al menos dos años, mientras la bajada del petróleo, un fenómeno que bien pudiera ser efímero, es de apenas unos meses. Y cuando es sabido que no ha sido Cuba la parte que ha cedido en el acuerdo, sino Estados Unidos, que ha aceptado reanudar las relaciones, que rompió unilateralmente y el canje de prisioneros propuesto por La Habana. Los ideólogos del sistema global tratan así de extender otro mensaje de guerra psicológica, el de la pretendida traición de Cuba a Venezuela y el de la supuesta soledad de Venezuela frente a Estados Unidos. Los titulares no dejan lugar a dudas. Venezuela contra la pared por el acercamiento Cuba-Estados Unidos. Venezuela queda descolocada con el viraje de su gran aliado. O Venezuela pierde a Cuba, su aliado. Esta nueva ofensiva muestra la rabia y frustración de quienes, tras décadas de mentiras y demonización permanente, ven cómo Cuba sale victoriosa de esta guerra de 55 años frente a la mayor potencia del mundo. Una superpotencia a la que estos medios siguen tapando las vergüenzas de su historia reciente, la invasión o intervención en 149 países, la práctica de la tortura a escala masiva, o los 450 asesinatos selectivos mediante drones ordenados por el presidente Obama. Ojalá este próximo año, al menos una de estas aberrantes violaciones, sistemáticas, masivas y flagrantes de los derechos humanos por parte de Estados Unidos, el bloqueo a Cuba, pase por fin al baúl de la historia.